Mire, a los productores del campo, a toda esta actividad económica en Tlajomulco de Zúñiga, les va a interesar esto que está haciendo la Universidad Autónoma de Guadalajara y para platicar precisamente de la Escuela de Agronomía y Zotecnia, está con nosotros la jefa del Departamento de la Carrera de Ingeniería Empresarial Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ella es Aiko Benita, es Corona, y nos va a platicar, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo hacen para, de repente, bueno, una universidad, ¿para qué me la traes aquí al programa? Yo que quiero saber si ya no soy universitario, si ya trabajo en el campo, de hecho ni siquiera estudio universidad, ¿cómo pretenden vincularse? Mira, en esta parte queremos avanzar un poquito más, hacer el contacto comunidad con la universidad y queremos comentarles de nuestro Rancho Escuela, que es el Centro de Investigación de Agronomía y Medio Ambiente en Tlajumulco de Zúñiga, que estamos colaborando alumnos, profesores y empresas y ahora queremos integrar productores, productores de la zona, porque en realidad es muy interesante ver cómo las materias que son teóricas en el salón se vuelven prácticas en el Rancho, bueno, en el Centro de Investigación, y queremos integrar a los productores también para que haya esa sinergia entre alumno, docencia y obviamente productor, que ya tiene experiencia. ¿Qué haces en esta escuela? ¿Qué precisamente hace ese vínculo con el empresario en un momento futuro? Así es. En la carrera es Ingeniero Empresarial Agropecuario y se maneja la parte desde muy técnica, o sea, parte de campo hacia plantas y también la parte animal, pero también se ve en materias como ya al área empresarial, como gestión de empresas, administración de empresas agropecuarias, entonces estamos tratando de unir toda esa parte para que esto pueda llegar al sector y que también los alumnos puedan desarrollar empresas agropecuarias y generando también empleos, porque también no nada más es generar una empresa grandísima, a lo mejor de tecnología, pero que también pueda hacer el campo, regresar a las raíces, que es lo más importante. Y en esto, estos jóvenes al momento de estar estudiando, tienen que presentar trabajos, investigaciones que son reales, que nos están dibujando la situación de Tlajomolco de Zúñiga. ¿Qué han hecho en los últimos momentos? Por ejemplo, dentro de algunas materias que son metodologías de la investigación, que se hace todo un programa para investigación y después que se haga una tesis o se puede hacer una tesina, ellos pueden investigar todo lo que hay alrededor de esta área, que es el rancho escuela, y también pueden hacerlo dentro del rancho escuela. Y lo interesante es que ahora queremos invitar a los productores a que ellos también nos apoyen y nos digan cómo pudiéramos nosotros servirles a ellos, ¿no? Porque también esta parte, este rancho tiene más de 25 años, hay que mencionarlo, y que la Universidad Autónoma ha trabajado con él durante más de 20 años y ahora queremos darle otro giro para que regrese a la comunidad. Esta parte que nosotros hacemos en la universidad regrese a la comunidad y que si el productor le interesa ir a ver la zona de invernadero que tenemos, pueda ir, a lo mejor la zona de ganado pueda ir también y preguntar o ver las razas que tenemos ahí y que ellos puedan también participar con nosotros. Desde esta parte científica a la parte real del campo, de las actividades propias del campo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ubican ustedes que está el desarrollo? En esta parte, bueno, el desarrollo del campo puede estar, es muy variable, ¿no? Puede ser muy bueno en algunas zonas o muy, muy escaso en otras, pero sí tratamos de que ellos puedan identificar una realidad alrededor de ella, que puede ser en Tlajomulco, también que ellos nos muestren su realidad, porque como tenemos también alumnos foráneos, pues que ellos también nos digan qué hacen allá y cómo podemos adaptarlo aquí. Y la parte del rancho escuela nos sirve también para nosotros hacer un poquito esta parte de verlo en aula, verlo, aplicarlo a la realidad y ver qué variables hay, ¿no? Que para parte de la investigación, cómo puede, cómo funciona en la parte real. No es un reto grande para los estudiantes tener que aterrizar, porque yo me puedo inventar una gran máquina o un fertilizante orgánico, etcétera, etcétera, que me cuesta mucho dinero. Y el campo, sabemos, está deprimido. El campo en México son pocos los empresarios de este rubro que tienen un nivel que les permite invertir. ¿Cómo poder hacer entender al estudiante que tienen que ir impulsando estas novedades, pero poco a poco, según el bolsillo y según la capacidad de cada productor? Sí, en este caso, esta vez fue lo que se hizo. Se hicieron en la parte de investigación, se dividieron algunas secciones del rancho para que ellos pudieran hacer la misma producción con diferentes productos. Por ejemplo, productos orgánicos, productos químicos o productos que a lo mejor ellos habían apenas implementado o habían descubierto o productos que ya les habían dicho que funcionaba muy bien. Entonces, es muy interesante ver cómo en la misma parcela del mismo producto, por ejemplo, en brócoli, cómo se ve el desarrollo en químico, en orgánico o al 100% natural, sin poner nada y que lo que ya había en la tierra pudiera funcionar. Así también se hizo con rábano. También tenemos una parte de rosales que los alumnos también han implementado. Y es muy interesante porque en un espacio de menos de una hectárea pueden ver todo eso que ellos están haciendo. Y aparte tenemos el invernadero de hortalizas, que ellos ya llevan una producción ya un poquito más estable en la materia de producción de hortalizas. Y en realidad es muy interesante verlos como un día a la semana que se van al rancho, ven que es totalmente diferente o varía la teoría. Entonces los maestros los apoyan a qué varió, por qué varió y cómo se puede arreglar lo que varió. Y hablando de ganados, por ejemplo. En la parte de ganados ven diferentes tipos de alimento y cómo engorda. Por ejemplo, en este caso fue un lechón, bueno, dos lechones que hicieron para que ellos vieran cómo han engordado con diferentes productos. Un producto muy conocido, un producto que apenas salió al mercado. Y se vio la diferencia de ganar peso hasta de dos a tres kilos. ¿Cómo le van a hacer entonces? Yo te preguntaba hace un momento si ya algún empresario tocó la puerta, si un empresario ya llegó y les dijo, oye, necesito que me ayudes porque yo siembro tal cosa. ¿Cómo van ahí? Sí, tenemos empresas que nos apoyan. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado se tuvo producción de maíz amarillo y maíz blanco, que se dio una empresa, una empresa dio los productos para hacer ahí un testigo y empezamos a desarrollar la parte de implementación de producción y se pusieron algunos productos diferentes para que ellos vieran su desarrollo y qué resultados había. Esa sería la parte de la aportación de la empresa a la escuela. A la escuela. Al rancho en este caso. Así es. ¿Cuándo vamos a ver lo contrario? Pudiéramos hacer también eso. Invitamos a las empresas que se acerquen a nosotros. En realidad tenemos contacto con algunas y también queremos invitar a los productores para que ellos... Sí, porque no solamente estamos hablando de empresas. Cuando hablamos de empresas pensamos que ya exportan o ya tienen una producción muy grande, pero cuando estamos hablando a lo mejor de una persona que tiene 5 hectáreas de X, ¿cómo hacerle para que su producto no sea de X tonelada al año, sino triplicar la producción? Sí, también queremos hacer esa parte, te comentaba, entre la empresa, nosotros, institución y aparte el productor. Para que vea qué estamos haciendo, también tenemos una raza de ovinos que son borregos, que de hecho ha ido modificando y ha podido hacer con nosotros un contacto para conocer la nueva raza y que también los productores la conozcan. Me dices modificando, ¿cómo? Sí, es una raza que se modificó por un profesor que estaba con nosotros, que fue una variable de tres razas de borregos, que esto nos hizo una raza que de hecho se hizo aquí la modificación en Jalisco y tenemos una raza que se llama Pelifolk, que ha sido muy adaptable y ha sido muy buena para ganar peso para carne. Entonces es interesante porque algunos productores también han ido a ver esta raza ahí al centro, al Ciamat. Aquí como universidad, ¿necesitan ustedes el apoyo, el aval de alguna institución gubernamental? Sí, si no lo dan, estamos abiertos a eso. Si no, de todas maneras la universidad se apoya con investigadores, también tenemos un área de investigación y también con los mismos alumnos que puedan apoyarnos con esto, porque en realidad lo que queremos es que los alumnos hagan y participen de esta forma, que ellos vean que funciona y que puede mejorarse. Claro, ok, vamos. Y los jóvenes que quieren estudiar esta carrera, ¿cuántos años son? ¿Hay alguna especialidad posterior? ¿Cómo es académicamente? En esta parte son tres años, es una carrera que se abre, de hecho inician un tronco común, pero desde el tronco común se ven las dos, lo agropecuario, lo agrícola y lo pecuario que sería manejo de ganado, y después en séptimo semestre se dividen hacia especialidades ya 100% agrícolas o 100% pecuarias. Entonces tenemos las dos líneas, pero sin perder lo empresarial, sin perder también los valores que tenemos en la institución, porque también recordemos que en la universidad autónoma tratamos de incluir los valores humanos. Entonces en esta parte se abren a la especialidad en séptimo semestre, de séptimo a noveno, y ellos ya deciden a qué área van, porque durante la carrera van conociendo las dos áreas. Y en el rancho, en el Ciamat, se pueden hacer las dos cosas, porque ellos llevan a la vez producción de hortalizas y también manejo de ganado. Entonces van conociendo las dos partes al mismo tiempo. Estas modificaciones a los alimentos, como lo que realiza esta empresa transnacional Mosanto, etc., ¿es muy discutible dentro de sus aulas? Sí, sí lo es, y también tenemos una noción de que también es discutible, también es mucha información la que hay, pero también decimos cuál es la real y cuál es no, porque también ellos tienen una conciencia un poquito más específica o más certera de lo que pasa, porque en realidad también muchos ya están en el medio. Entonces ven la parte de los transgénicos y no se asustan. Más bien en vez de asustarnos, consideramos y discutimos por qué se considera transgénico. El abasto de productos propios del campo, la alimentación. Jalisco es uno de los estados que proporciona mayor alimento a la República Mexicana. Yo imagino que ahí también mostrarles a ellos el compromiso que tienen con su propio estado de hacer esta producción más sustentable. Sí, también sustentable y a la vez mostrarles alternativas de producción, de producción tanto animal como vegetal, porque no podemos quedarnos con las producciones totalmente antiguas, ¿verdad? Hay muchísimas opciones, hay orgánicos, hay sistemas hidropónicos, hay muchas alternativas. En la parte de animales, pues hay producciones intensivas y extensivas. Entonces, también que ellos conozcan todo el tipo de producción y los sistemas de producción, porque de hecho pueden ser de los más convencionales hasta los más nuevos. A mí se me hace interesante todo esto porque pudiera ser que estamos hablando nada más con la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero ahí depende de estos jóvenes que el futuro, los futuros habitantes de este país tengan alimento suficiente y sobre todo alimento de calidad y variado, que no estemos hablando solamente de una tortilla, un maíz, un chile, etcétera, etcétera. Y carne, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ico Benítez Corona por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.